Tu madre cuando te parió y te quitó el mundo, corazón ella no te dio para amar segundo. Corazón ella no te dio para amar segundo. Adiós, adiós querido, no quiero la vida, me la margatestú. Adiós, adiós querido, no quiero la vida, me la margatestú. Va, búscate otro amor, abarba otras puertas, a espera otro ardor, que para mí sos muerta. A espera otro ardor, que para mí sos muerta. Adiós, adiós querida, no quiero la vida, me la margatestú. Adiós, adiós querida, no quiero la vida, me la margatestú. Adiós, adiós querido, no quiero la vida, me la margatestú. Adiós, adiós querido, no quiero la vida, me la margatestú. adiós, adiós querida, no quiero la vida, me la margatestú. Adiós, adiós querido, no quiero la vida, me la margatestú. Adiós, adiós querida, no quiero la vida, me la amargates tú. Adiós, adiós querida, me la amargates tú.